M.B. Producción y Musicalmente Entre Amigos promueven el arte y la cultura de los pueblos. Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales. Esto es con respeto. M.B. Producción, 16 años junto a ti. M.B. Producción y TV Color Canal 36 llega a ustedes con la programación Musicalmente Entre Amigos novena temporada. Seguros estamos que de esta crisis saldremos adelante. M.B. Producción y TV Color Canal 36 presentan Musicalmente Entre Amigos novena temporada. Entrevistas, anécdotas, nuevos y educativos segmentos, música en vivo, invitados nacionales e internacionales y videos de los intérpretes del Centro de Práctica Musical de M.B. Producción. Bienvenidos a Discutar Musicalmente Entre Amigos. Ciudad que anhelante te hiergues garbosa Mostrándole al mundo tu imagen preciosa Mostrándole al mundo tu imagen preciosa La Taconga, capital de la provincia de Cotopaxi, zona central del país, Ecuador, mitad del mundo. La provincia y el cantón tienen como su máximo representante al volcán Cotopaxi, el más alto y activo del mundo, con 5.897 metros de altura sobre el nivel del mar. La Taconga es identificada ante el mundo por su cultura y tradición, como la festividad de la Mama Negra. En lo gastronómico, es incomparable con sus platos típicos, como las chuchucaras, las ayuyas y el queso de hoja. Los latatungueños nos caracterizamos por nuestra calidad humana, risueña y alegre con nuestra música. TV Color Canal 36 emite esta señal para el mundo desde Ecuador, provincia de Cotopaxi, ciudad de la Taconga, y les da la más cordial bienvenida a turistas nacionales y extranjeros. Siempre serán bienvenidos. La Taconga, señorial, La Taconga, mi ciudad. Amigos televidentes, qué gusto volver a vernos de un sábado más de Musicalmente Entre Amigos. Esta señal se transmite por TV Color Canal 36, 36.2 HD, y también pueden conectarse en este instante por las redes, tanto en el canal de YouTube como también en Facebook, y obviamente compartir con sus amistades. ¿Qué les puedo decir? Que seguimos, seguimos con esa tremenda preocupación del coronavirus, pero vamos a ponerle mucho optimismo, mucha fe que, bueno, con esto de las vacunas, que se está prácticamente llegando, como se dice, a la mayor parte del mundo. Confiemos que todo vuelva a los tiempos normales y especialmente para nosotros, que nos gusta la pachanga. Por lo tanto, que se activen los espectáculos y más cosas, y vamos a poder compartir una infinidad de cosas maravillosas que nos tiene la música con cada uno de ustedes como solíamos hacerlo tiempo atrás. Y, como todos los sábados, teníamos que seleccionar una artista extraordinaria, una voz maravillosa, que, miren, desde pequeñita viene cantando con una voz, pero que se van a quedar locos. Y, obviamente, ha ido pasando el tiempo, ya jovencita, y, bueno, con una voz extraordinaria. Les comento esto nomás, de que, aparte de su interpretación individual, también ha sido una de las vocalistas principales o la voz líder, como se dice, de una agrupación extraordinaria que ha dejado muy en alto a su país, no solamente en el continente, sino que en el mundo. ¿De quién se trata? Entérense. Pero les digo que es una mujer maravillosa, preciosa, que es una vecina de un país vecino. ¿De cuál de los dos que nos adornan van a investigarlo, o van a enterarse, mejor dicho, cuando vean en esta cortísima biografía que hemos hecho, como siempre les explicamos? Tiene mucha trayectoria, pero por cuestión de tiempo en la televisión tenemos que hacer una cortita. Pero se van a enterar cuál es nuestra preciosa invitada. Y de inmediato regresamos con ustedes. Y, por cierto, estoy nervioso. Es que es hermosísima, pues, como todas las mujeres del mundo. Y me pone nervioso. Yo soy bastante tímido, por lo tanto, por favor, me disculpan. Pero ahora sí, vean la biografía de la artista de esta semana en Musicalmente Entre Amigos. Y nuevamente, bienvenidos. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos. Mayra Guzmán Fernández, más conocida artísticamente como Mayra Guzmán, o La Guzmán, 25 años de trayectoria artística. Inició su carrera musical de la mano del maestro Augusto Polo Campos, en la escuela Contigo Perú Lima, con tan solo 8 años de edad. A los 9 años, logra grabar su primer cassette, con la canción Regresa. A los 11 años, es incluida en un disco producido por La República, compartiendo con artistas como Edith Barth, Lucía de Cruz, Cecilia Bracamonte, entre otras. Ya con 15 años y algunas producciones encima, graba su primera producción completa, denominada Yo Soy Mayra, bajo el sello Discos Independientes Warner Music. Y en paralelo, graba un disco para Sony Music. Ya con 17 años, retorna a los estudios de grabación, donde grabó su siguiente producción, Sin Decirte Adiós. Realizado en Buenos Aires, Argentina, de la mano del guitarrista peruano Lucho González, y bajo la producción general de Ricardo Ghibellini. La carrera de Mayra Guzmán ha ido en ascenso desde que comenzó. Es por ello, que hace 13 años, es la voz líder del conocido trío Los Kipus, hoy dirigida por Paco Maceda Jr., y que a la vez han recorrido varios países de América y Europa, recibiendo reconocimientos y el aplauso de su público. Desde el 2019, viene preparando una nueva producción discográfica, como solista, con un sonido fresco y nuevo. Trabajando además, en su propio sello independiente, llamado K-Recording Project, y con productores jóvenes, que además traen nuevas propuestas musicales. Este nuevo disco se llama Romance La Guzmán. En paralelo, ha sido invitada a participar de un nuevo disco producido nuevamente por Ricardo Ghibellini, y realizado en su totalidad en Argentina. Disco titulado Mayra desde Buenos Aires. Ella es Mayra Guzmán, nuestra invitada especial en Musicalmente Entre Amigos. ¡Bienvenidos! Estamos de regreso, mis queridos amigos. Miren nomás, ya se enteraron de quién se trata. Preciosa mujer, una vecina de nuestro hermano país, Perú. Ella es Mayrita Guzmán. Como es conocida la farándula también, le dicen la Guzmán. Pero no la de México, no, 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 no. Estamos aquí cerquita nomás. Miren nomás, desde Lima, Perú, nos hemos conectado, y obviamente empezamos agradeciéndote muchísimo, mi querida Mayra, por esa predisposición de tener la gentileza de conectarte con el público ecuatoriano. Y desde aquí emitimos la señal para el mundo, tanto en señal abierta como también en las redes. Por lo tanto, mi querida Mayra, bienvenida y qué gusto tenerte en Musicalmente Entre Amigos. Y por favor, tus palabras, bienvenida a la programación. Ay, gracias por la invitación. Estoy feliz de poder compartir con todo tu público, con todo el Ecuador. Estoy feliz de poder conocerte, que me importa así, de esta manera, muy pronto será en vivo, porque sé que todo esto va a pasar y nos vamos a poder juntar, poder conversar y hacer mucha música. Estoy feliz. Gracias por la invitación. Quiero mandar un beso a todo Ecuador, un beso a todos tus televidentes y hablar un poquito de mi trayectoria. Vamos a pasarla súper bien. Miren, ella es Mayra Guzmán, una voz extraordinaria que obviamente tiene una cantidad de aporte cultural que ha hecho no solamente a su país, sino en el continente, y su música ha trascendido muchísimo. Por lo tanto, miren, nos sentimos muy contentos y muy halagados de que estemos compartiendo esta noche con el directo público, no solamente del Ecuador, de Perú, sino del continente y del mundo. Bueno, mi querida Mayra, mucha gente, de hecho el público, cuando ya lo ve en el escenario, generalmente, por lo general, al menos aquí en Ecuador sucede, y pienso que la cultura de Perú, Ecuador, Bolivia, casi es la misma, lo identifican cuando ya son jóvenes y obviamente se proyectan para lo adulto como artista. Y bueno, apareció un artista y todo el mundo bravo, qué lindo que canta, pero de ahí en adelante, pero pocos conocen qué sucedió de ahí para atrás. Por favor, ¿por qué no nos comentas? Obviamente nosotros tenemos muchos datos importantísimos de que realmente la música, si es que se lo quiere tomar responsablemente como una profesión digna, con mucha altura, como es nuestra profesión de artistas, pues hay que hacerlo desde muy pequeñitos y con un seguimiento muy constante, gracias a la familia, a los profesores, bueno, infinidad de cosas, ese producto que se saca cuando ya jóvenes. Pero para eso hay mucho sacrificio, mucha dedicación, a veces sacrificar a niñez, los juegos, qué sé yo lo que sucede en la vida, pero es el amor a la música que es el lenguaje universal. Por favor, comenta a los amigos televidentes, ¿cómo son tus inicios? Desde muy pequeñita ya empezaste con el micrófono a cantar por aquí, por allá y obviamente ahora eres una gran artista, muy reconocida, por favor. Sí, es verdad lo que acabas de decir, hay que sacrificar mucho nuestra infancia, en realidad nuestra niñez. Yo empecé muy niña, empecé a cantar a los ocho años y ya a los nueve años grabé mi primer cassette. En ese tiempo grababa mucho en cassette. Pero por el amor a la música, yo amaba la música desde muy niña, entonces eso me hacía feliz, para mí eso era completo. Empecé mi padre cantante, mis abuelos, mi abuelo cantante, mi familia cantante en un barrio muy criollo aquí en Lima, Perú. No se escuchaba mucho la música peruana, la música criolla era muy... La gente amaba mucho la música y bueno, la sigue amando. Un barrio muy criollo. Pero empecé de la mano de Augusto Polo Campos, que es un gran compositor aquí en el Perú y en el mundo entero. Una de sus canciones es Cuando llora mi guitarra, Regresa, son canciones signos de Augusto. Entonces, gracias a la Municipalidad de Lima, aquí, hubo un concurso, yo era muy niña, y gané el concurso en la Municipalidad de Lima, gracias a mi colegio, porque yo cantaba siempre en el colegio. Gracias al colegio me llevó a la Municipalidad, ganamos el concurso y el director era el compositor, el gran compositor Augusto Polo Campos. Desde ahí empezó toda mi travesía con la música. Empezamos a grabar, como te digo, a los nueve años empecé a grabar. Mi primera canción fue Regresa, recuerdo muy bien. A los diez, once años ya teníamos giras por todo el Perú, en el sur, en el norte. A los once años también grabé una canción para un disco con muchas artistas famosas aquí, como Cecilia Bracamonte. Grabamos un disco con Cecilia Barraza. Recuerdo muy bien, estaba el Samo Cabero. Y en ese disco estaba Mayrita, de once años, grabando una canción para mamá, recuerdo. Ahí empezó mi carrera, estudiar mucho. Sí había nacido con un don, pero igual tenía que estudiar. Estudié mucho el tema de respiración, canto, vocalización. A los 14 años grabé mi primera producción que se llama Yo Soy Mayra, de las canciones de Augusto. Esa producción la grabé entre los 14 y 15 años. Fue muy reconocida acá en Lima, acá en Perú. Lo pasaban cadena por todos los canales de televisión. Y la música me siguió llevando a seguir creciendo, seguir creciendo, seguir estudiando. Viajé mucho al extranjero, Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Y seguimos, entre los 17 años me fui a Argentina a grabar mi segunda producción que se titula Sin Decirte Adiós. Pero, perdón que te corte mi querida Mayra, estamos hablando justamente de tus inicios. Qué importante es, amigos televidentes, hacer hincapié en esto. Miren, Perú, como otros países, ha logrado trascender con su música, con sus ritmos muy tradicionales que nos identifican. En este caso, el balsecito peruano, por favor, es escuchado en todo el mundo. Cosa que yo puedo decirlo libremente, aquí en el Ecuador, las autoridades en el orden cultural, lamentablemente no existe el apoyo necesario. Es por eso que, en este caso, nuestro ritmo que nos identifica ante el mundo, como es el pasillo, poco ha trascendido. Si no fuera por el ya desaparecido Julio Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti, los hermanos Millo Naranjo, prácticamente no hubiésemos llegado, a excepción de Juan Fernando Velasco, que lo hizo al pasillo de una forma más romántica, que algo ha trascendido. Y qué bueno que en Perú, miren las autoridades del municipio, como dice, empezó sus primeros pasos y justamente le abrieron la puerta para que empiece a grabar. Y qué bueno que tan jovencita ya estés visitando tu país al norte, al sur y obviamente algunos países ya del continente. Pero eso implica muchas cosas. En este caso, ¿cómo has compartido tu tiempo? ¿Cómo compartías, mejor dicho, en esa época? Hablar de la escuela, el colegio y obviamente los viajes que a veces son largos, por aquí y por allá. Y de pronto llegas a la adolescencia y ya pues eso es algo normal. Empieza ya el hombre a fijarse a una mujer, la mujer en un hombre y empiezan travesuras y de pronto ya empezaste a cantar con más sentimiento, como quien dice. Y en la adolescencia aparecieron el novio, el novio. Bueno, uy, ahí sí hablamos de amor, ahí sí nos jodimos porque aquí en Ecuador como que somos muy enamoradizos. Sí, sí veo. Sí veo que son muy enamoradizos por ahí. Sí, bueno, como me estabas diciendo, en la niñez hay que sacrificar muchas cosas. En realidad uno tiene muchas ganas de jugar con los amigos, de repente ir a un, en ese tiempo le llamaban un matiné, las fiestas. Pero mi papá y mi mamá fueron muy rectos, ¿no? En ese caso porque ellos sí querían que yo sea un artista grande, quería que no faltaran mis estudios de canto. Tampoco los estudios de colegio, ¿no? Yo tenía un horario donde compartíamos. Después de salir del colegio me tenía que ir a ensayar con el profesor de canto. Entonces, este, después me gustó mucho lo que es la percusión y le dije a Gusto que por favor me pusiera un profesor de cajón. Me gusta, me gusta tocar el cajón peruano. Es hermoso. Entonces, compartía mis tiempos, ¿no? Me recuerdo muy bien que una vez tuve que estar en el concurso de matemática, pero yo fui a cantar y no llegaba al concurso. Y recuerdo que el director, el director me dijo, bueno, vamos a trazar unos minutos al concurso para que tú puedas llegar al concurso de matemática. Y saqué segundo puesto en matemática. Pero llegué corriendo después de cantar en, recuerdo muy bien que en el Teatro Municipal. Y así, así pasaban mis días. En vez de jugar con los amigos, me iba a ensayar. Pero también en la música conocía mucha gente. Muy poca gente de mi edad. Mucho más grande, pero aprendía mucho. Aprendí mucho de los artistas grandes que conocía, con quien yo me reunía también. Estaba en el grupo Contigo Perú y todos eran mayores. Entonces, siempre aprendía mucho. Había muchas anécdotas. Hemos viajado mucho. Las voces eran muy diferentes. Era rico escucharlos, ¿no? Y aprender. Siempre es un aprendizaje cada día. Y más con la música que es tan amplia. Yo decía justamente, a una artista niña, adolescente, se ve muy poco en el escenario. Generalmente se ve artistas ya jóvenes hacia lo adulto. Pero justamente Mayra tiene esta suerte de compartir con artistas más adultos, maduros. Y esa experiencia, obviamente, que te sirvió muchísimo para llegar a ser ahora una de las mejores voces peruanas y que se escuche en todo el mundo. Y ustedes, amigos televidentes, pueden ingresar a YouTube. Pueden ver ahí. Pongan Mayra Guzmán. Y hay unos comentarios extraordinarios desde muchos países del mundo. Y que dicen, caramba, qué voz maravillosa. Qué extraordinaria. Y justamente un aporte importante pienso que es la experiencia de estos grandes artistas peruanos. Como existe en todo país del mundo. Bueno, luego ya, obviamente, ya vas conociendo amiguitos. Y unos amigos. Llegó la adolescencia. Empieza ya. A eso que bien llegaron. De manera, préstame la manito que vamos a tomar un helado para conversar de eso. Y alguien le dijo, de pronto, vámonos a otro país. Para hablar de eso y mucho más, mi querida Mayra. Y yo te voy a pedir de una manera muy comedida que invites a los amigos televidentes. Obviamente, partiendo de un precioso video que tiene de cuando niña cantando. Ahí hay en la televisión, ganando experiencia, como se dice en sus primeros pasitos en el profesionalismo. Y acompañémosle con otro video. ¿Cuál puede ser, por favor? Para que los amigos televidentes disfruten de esta música maravillosa que tiene nuestra invitada especial, como es Mayra Guzmán, desde Lima, Perú. Bueno, invito a todos los televidentes, a toda la gente hermosa de Ecuador, de Perú y del mundo que está viendo este programa a escuchar mis primeros pasos en la música. Los invito. Hay dos videos hermosos para que ustedes puedan disfrutar con todo mi amor. Disfruten, por favor, sus inicios mismos y, obviamente, un poquito más de lo que hace nuestra artista invitada. Y regresamos de inmediato. Yo voy a hacer el traspaso de la vejez que me toca a mucho gusto 58 años componiendo para mi país. Pero voy a traer a esta niña que considero yo y estoy abocado a su carrera trabajando día y noche para que el Perú tenga una estrella más en el firmamento del mundo. Voy a hacerlo trasladando mi fea voz. Yo voy a ladrar un vals que ustedes no conocen y ella va a venir, como siempre, la juventud va a venir a salvar al Perú. Yo voy a comenzar así, con el maestro Vicente Grados, de la guitarra. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no quieres, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que suelta, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo, llora conmigo si no la vieras. Pero, regresa. Para ayer en el vacío te dejaste salir y te regresa. 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 Aunque sea para despedirme. Regresa. 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 Energía. Regresa. Agustín. Agustín. entre amigos. Promueven el arte y la cultura de los pueblos. Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales. Esto es, con respeto. MB Producción, 16 años, junto a ti. Es por eso que Dios encantado siempre te visita, cuando llegan los rayos dorados del sol de Erequipa. Tierra brava, bastión rojo y blanco, chicha y barricada. Tierra santa, revolucionaria, sangre libertaria. De Pampeño y Mariano Melgar, filigrana labrada en Sillar, que custodia a la Virgen de Chapi porque de su altar. De Pampeño y Mariano Melgar, filigrana labrada en Sillar, que custodia a la Virgen de Chapi porque de su altar. De Pampeño y Mariano Melgar, filigrana labrada en Sillar, que custodia a la Virgen de Chapi porque de su altar. Tierra hermosa, gente generosa, que nunca está triste. Characato con calma de acero, corazón feliz. Se confunden los trinos felices, hermosos canarios, con las voces de Dios que te llama con sus campanarios. Arequipa, señora bonita, que siente el orgullo de tener un tesoro y cuidarlo porque solo es suyo. Yo quisiera después de que muera pedirle a Jesús que te bendiga y te nombre Arequipa, la flor del Perú. Yo quisiera después de que muera pedirle a Jesús que te bendiga y te nombre Arequipa, la flor del Perú. Tierra hermosa, gente generosa, que nunca está triste. Characato con calma de acero, corazón feliz. Characato con calma de acero, corazón feliz. Se confunden los trinos felices, hermosos canarios, con las voces de Dios que te llama con sus campanarios. Arequipa, señora bonita, que siente el orgullo de tener un tesoro y cuidarlo porque solo es suyo. Yo quisiera después de que muera pedirle a Jesús que te bendiga y te nombre Arequipa, la flor del Perú. Yo quisiera después de que muera pedirle a Jesús que te bendiga y te nombre Arequipa. La flor del Perú. Estamos de regreso mis queridos amigos. Papacitos, por favor, papacitos, verán que estamos en restricciones tanto en Perú, lo que es más, en el mundo. Y aprovechando que están en la casita disfrutando este programa familiar, qué importante los papacitos, apoyen a los niños, a las niñas, para que si les gusta cualquier expresión artística, y en nuestro caso el canto, por favor, apóyenle y miren qué voz maravillosa y de niña pequeñita ahí cantando con una voz extraordinaria, obviamente con sus profesores de canto y guías y experiencia que ha adquirido en la vida. Luego obviamente ya pasa la adolescencia, se rumba a ser una joven preciosa y vienen ahora sí las oportunidades de viajar a la Argentina, que viajó por aquí, por allá y obviamente ya con una visión mucho más profesional en este caso para hacer una producción discográfica o ya CD gráfica para proyectar no solamente a su país, sino para el mundo. Cuéntanos, por favor, esas experiencias y cuál es tu primera producción ya viajando fuera del país, ¿no? Por favor, para que los amigos televidentes vean eso, para luego obviamente complementar con unos videos maravillosos de cuando ya hace una producción profesional fuera de Lima, por favor. Bueno, mi segunda producción, sin decirte adiós, lo grabé en Buenos Aires, Argentina. Es una producción más internacional, con grandes músicos como Lito Vitale, Dino Salusi en el Bandoneón y el gran Lucho González, que es peruano, en ese tiempo era arreglista, productor de Diego Torres. Fue un paso ya más a internacionalizar. Hicimos una linda producción, con videos, con todo. Hice que en el extranjero conocieran más mi música, mi producto. Así pasó mi adolescencia. Grabé también, llegando, llegué a Perú con la producción. Grabé cinco canciones para la Sony, que también ellos pasaron toda mi música por Chile y Argentina, que es lo que más sonó las canciones. Las canciones que grabé para Sony fueron boleros, tango y una ranchera, recuerdo. Que yo soy amante de los boleros, me gusta muchísimo. Y me gustan mucho también los tangos, me encantan los pasillos. Me gusta mucho la música de ustedes, de verdad que mi padre me enseñó desde muy pequeña a cantar su música. Y bueno, llamo mi música peruana. Y así seguimos con más historias. Ese disco fue muy conocido también aquí en Perú, sin decirte adiós. Temas también de Augusto Polo Campos, pero ya más versionadas. Hubo bandoneón en las canciones, había piano y voz. Ya más internacional esa producción. Y de ahí viajamos, estuvimos por toda Latinoamérica. Cuando a los 22 años apareció en mi vida uno de los tríos más emblemáticos del Perú, conocidos en todo el mundo. Creo que el trío más importante del Perú. El trío mixto más importante del Perú. Donde han pasado diferentes voces hermosas y muy conocidas. Y tuve la suerte y la bendición de poder pertenecer al trío Los Quipus. Por supuesto, es uno de los tríos que ha trascendido no solamente aquí en el continente, sino ha llegado para el mundo. Y por ahí, como bien tú dices mi querida Mayra, han pasado muchos grandes artistas. Y a lo mejor fue plataforma como para proyectarse mucho más allá. Una de ellas es justamente una de tus colegas artistas muy reconocidas en el mundo, como es Eva Illón. Y una cantidad de artistas y cantando canciones justamente de este tremendo autor, compositor, Polo Campos, ¿no? Que está ahí, regresa, huye de mí. Son canciones que de gana acordarse me va a dar ganas de mandar a pedir unas chelas, mi querida Mayra. Una chela. Un pisco, un pisco te puedo invitar. Imagínate. Porque esas canciones, por Dios santo, aquí en el Ecuador, un buen número de artistas, compañeras. Te cuento. Te cuento que hay una cantante ecuatoriana que grabó con los Kipus. ¿Cómo se llama, señora? Terecita Andrade. Terecita Andrade. Ah, ya, ya. Justo estoy con la manager de los Kipus aquí y me está haciendo acordar que Terecita Andrade grabó con los Kipus. Kipus es muy, muy conocido en Ecuador. Es más, los ecuatorianos pensaban que los Kipus eran ecuatorianos. Dice la historia, cuenta la historia. El director Paco Maceda, que, bueno, norteño, pero la gente pensaba que él era ecuatoriano y que el trío era ecuatoriano. Siempre nos contratan, nos llevan. Hemos estado en el Coliseo Rumiñahui, recuerdo, con los mejores tríos del mundo. Yo tengo ya 13 años cantando con los Kipus. Y no tenía ese dato de que Terecita Andrade, obviamente, ya tiene sus añitos, es una mujer madura, pero yo no sabía que ha sido también parte de los Kipus. Es una voz extraordinaria que, obviamente, los años pasan y, como todo, vienen nuevas generaciones y van adentrándose. Aquí en el Ecuador, el balsecito, interpretado por los Kipus y por grandes artistas vecinos como son peruanos, ha sonado muchísimo y, de hecho, se interpreta aquí muchísimo, se canta muchísimo. Algo maravilloso. ¿Qué nos cuentas como una anécdota, por decirte, con este gran trío? Obviamente, tú eres la voz principal en este programa. Tú eres nuestra invitada. Pero los Kipus, por favor, es palabra mayor y tú has sido parte fundamental de esta agrupación. Por lo tanto, es importante dar relevancia al caso. Uy, tengo muchas anécdotas. Por favor. ¿Anécdotas? ¿Tengo anécdotas? Sí, porque también me he caído en el escenario. O sea, he tenido mi mal paso, como dice la canción. Hemos viajado con los Kipus por todo el mundo. Hemos estado en Estados Unidos, en Europa. Viajamos mucho a Ecuador. Recuerdo que la primera vez que fui a Ecuador hace muchos años con los Kipus y entrar al Coliseo y ver el Coliseo lleno y que no nos dejen cantar. Empieza la guitarra a tocar, huye de mí. Y el público no me deja cantar porque ellos cantan así. Es extraordinario. Se me puso la piel de gallina, me puse a llorar. Soy súper sentimental. Yo dije... El público empezó a bailar. Mal paso. Empezó... Uy, no. Yo perdí el corazón. Nada soy. Rosaura Lindaura. Perdiste. Y todas las canciones cantaban con nosotros. Fue algo de verdad que muy lindo. Es una experiencia muy linda. Aparte de que en otros lugares del mundo también. Después he tenido muchas anécdotas. Recuerdo en Europa nos perdimos. Nos perdimos. En Estocolmo nos perdimos. Nos estaban buscando ya para hacernos un homenaje porque ya nos estábamos regresando a Perú. Y nosotros nos dijimos, bueno, vamos a ir a comprar, ¿no? Nos perdimos por Estocolmo. Nos estuvieron buscando prácticamente todo un día. ¿Qué más anécdotas? Bueno, también la que me caí. ¿Y eso fue aquí del Ecuador o en qué país te sucedió eso? No, eso creo que fue en Colombia antes de ingresar al escenario. Siempre mis vestidos son muy largos, pues, ¿no? Y como yo soy un poco chiquita, lo pisé y me tropecé. Y realmente son extraordinarias, ¿no? Eso de viajar por el mundo, conocer las culturas de otros pueblos. Y obviamente lo que manifestabas y lo que dije también hace rato. Prácticamente la música de ustedes está muy adentro aquí en el Ecuador. Y es por eso que el Coliseo Rumiñawi, que es uno de los coliseos un poquito más adecuados, ¿no? En cuanto a acústica se refiere como para este tipo de eventos. Es por eso que en la capital se hace estos eventos. Y obviamente no te dejaban cantar, no porque no quería que cantes, sino porque el público cantaba y prácticamente. ¡Claro! Porque son miles de miles, superan los 20 mil espectadores que sufren. Sí, superan los 20 mil. Sí, no recuerdo exactamente, pero es una cosa gigantesca donde se dan los más grandes eventos aquí en el país. Y hace semanas atrás, Alex Muñoz, que es uno de los grandes autores y compositores peruanos, que justamente vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, de un tema precioso que tú cantas a sí mismo con una nueva orquestación y más. Justamente yo le decía, y te vuelvo a decir a ti, qué absurdo es con nuestros políticos que para buscar la paz tengamos que hacer la guerra. Por Dios, no sea, yo no sé, compro un arma para decir, hagamos, entremos en paz, hablemos de amor con un fusil en la mano. Me parece absurdo. Muy absurdo. A mí también me parece súper absurdo. Yo creo que si quieres hablar de paz, de amor, tienes que cantar y hacer música. Mira, Cantimblas dijo que queremos dejar de herencia a nuestros hijos, a las futuras generaciones, un fusil en la mano o una guitarra. Y es obvio que debe ser una guitarra. Sin embargo, mira, Ecuador y Perú desperdició muchas décadas en todo sentido porque estuvimos siempre enemistados. Pero qué bueno ahora, gracias a Dios que estamos de ñaños, como se dice. Y bueno, para hacer la paz hay que casarse con una peruana, pues por lo tanto por ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Claro, y ahí sí fumamos la pipa de la paz para siempre. Entonces, miren, así nomás es como la música hermana. Por eso es que en los intermedios de cada canción nosotros ponemos un spot pequeñito que dice hermanar a los pueblos a través de la música. Pero eso sí, con respeto decimos en la literatura. Mira, lo que tú dices, oye de mí, nada soy. Una cantidad de canciones preciosas es una letra maravillosa que habla de amor, también habla de desamor. Ahora sí, mi querida Mayra, por favor, invítale a esas preciosas canciones que ya me imagino hasta que manden a traer las chelas. Por favor, que disfruten dos videítos más, por favor, ¿cuál pueden ser? Y obviamente aquí ya estamos hablando ya de una madurez de Mayra. Vamos a empezar con un video del equipo, ¿sí? Correcto. Para que ustedes disfruten. ¿Cuál puede ser? Por favor, dímelo con confianza. Me parece que nada soy. ¿Y de ahí qué más podemos poner? Lo que tú gustes. A ver, ¿qué te parece? Queda a cargo de producción. Queda a cargo de producción. Sí, son extraordinarios. Por lo tanto, acomódese bien. Tómese un cafecito, un vinito. Todo es bueno, ¿verdad? Un vinito, cualquier cosita, algo moderado, suavecito. ¿Por qué esta música nos motiva y nos transporta una cantidad de años? Y bueno, ahora sí, disfruten estos preciosos videos que regresamos de inmediato para seguir dialogando con nuestra invitada especial Mayra Guzmán desde Lima, Perú. ¡Eso es! ¡Quipus! ¡Eso es! ¡Quipus! 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 Quisiera borrar mi pasión. ¡Quipus! 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 Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti! ¡Quipus! ¡Quipus! Pero debo aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro, lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mis pasos andados con la esperanza de que tú seas feliz. Vamos a cantar todos juntos. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Adonde no puede alcanzarte mi destilla. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Adonde no puede alcanzarte mi destilla. Hay amores que huyen, hay amores que se van, amores que no regresan jamás. Y hay otros que se quedan ahí de conchudos. ¡Quipus! Todos cantando con nosotros en su casa. Yo volveré por mis pasos andados con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Adonde no puede alcanzarte mi destilla. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Adonde no puede alcanzarte mi destilla. Si yo renuncio a ti es porque te quiero. Pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. Tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. MB Producción. Evolucionamos. 16 años junto a ti. MB Producción. Porque primero es lo nuestro. Sí, sí, sí. Limpos. Nada soy sin tu cariño, nada soy. Nada soy si no te tengo, nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio. Hoy mi vida es un partidio. Si no estás más junto a mí. Te busqué, por todas partes te busqué. Y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Nada, 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 nada soy. Nada, nada, nada soy. Te busqué, por todas partes te busqué. Y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Tú fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. No tiene la dulzura de tu amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño. Nada, nada, nada soy. Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales. Esto es Con Respeto MB Producción 16 años junto a ti ¿Por qué serán así? Vamos chicas a cantarle Lo miramos a la cara y le cantamos así Y le decimos Argumentando Que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y desviadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente Que es tan cruel y desviadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiado Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Es porque no eres gran cosa Y cantando conmigo Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Ya ves lo que te pasó Ya ves lo que te pasó Por tramposo y mentiroso Te dejaron calvo Ciego Todo flaco Feo Chueco Micio Y sobre todo Loco Qué loco El grupo Ahora sufres Y vives angustiado Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Arriba las mujeres Toda la vida Estamos de regreso Mis queridos amigos televidentes Cuidado con decirme por ahí Ya regresaron Ah, cuidado, por favor Todo con medida Salud, salud Sí, salud Cuidado Con medida Pero es que esta música Está extraordinaria Por Dios santo Mira yo aquí estoy Solamente con producción Pues en producción Están con su café Y no sé qué más Pero bueno Extraordinaria Definitivamente Mi querida Mayra Esa voz maravillosa Y obviamente Qué decir En sí Del marco musical De grandes maestros Ellos son los quipus Con la voz principal De Mayra Guzmán Pero bueno La vida va pasando Los años van pasando Y bueno Ahora si dices Voy a hacer ya Una propia producción Y se adorna De como digo De grandes maestros Y empieza Una nueva travesura Quisiera que por favor Nos cuentes Algo al respecto Yo le llamo Locura musical Eso Definitivamente Así es Son mis hijos Mis producciones Son mis hijos Son mis Los hago con Con tanto cariño Sin dejar a los quipus En realidad Porque todavía Pertenezco a los quipus Y gracias a ellos He aprendido muchísimo Ahora estoy haciendo Dos producciones paralelas Te cuento Estábamos haciendo una Es una producción Totalmente diferente Queríamos llevar La voz de Mayra A que los jóvenes Se enganchen ¿No? Sin perder Un poco De lo criollo Pero dándole Canciones conocidas Como es Agnesia De José José Es una balada Muy linda Que acá en Perú La han versionado Mucho En salsa En cumbia Lo han hecho Y yo lo quise hacer En vals Pero en un vals Totalmente Diferente Poniéndole Chelo Que es un instrumento Que a mí me fascina Me encanta Un piano Un piano moderno Totalmente moderno Dos clases de guitarra Y no utilizo el bajo Que normalmente acá se utiliza bajo Yo quise utilizar el baby bass Bueno, los productores saben también mucho ¿No? Mi voz es alta Entonces el baby bass Como que va de acorde Con lo que yo voy a cantar Y mi voz ¿Qué será de ti también? Chelo Esta producción se llama Romances la Guzmán Como queremos llegar a gente Gente que consume más Más de esta época Que está la moda Y todo eso Entonces vamos a ponerle Romances la Guzmán Hicimos un afro beep Es una música afro peruana Pero con beep O sea con el ritmo de beep Entonces algo súper más moderno Hicimos el video Lo hicimos en la playa Traje bailarines Para hacer un challenge Para que este Todo el mundo pueda bailar Los pasos de esta canción Que ya es conocida En la voz de El anillo pa' cuándo De Jennifer López Pero ahora es conocida En un afro beep De Mayra Guzmán ¿No? De la Guzmán Entonces hicimos locuras musicales Con este nuevo productor Que te cuento Que se llama Pedro Maceda Y es el hijo menor Del maestro Paco Maceda El director de Los Quipos Y gracias a él Estamos haciendo esta producción Que por motivos de la pandemia Dejamos de hacerlo muchos meses En realidad casi un año Porque bueno La pandemia Ha provocado muchas cosas negativas En el mundo artístico En la música Pero hemos vuelto a retomar El disco y la producción Romance es la Guzmán Es más que seguro Que este año Este a fines de año Ya estamos terminando Toda la producción Tenemos una sorpresa También En estos meses Estoy grabando Ya el videoclip De una canción Que lo estoy haciendo Con chelo y violines Que lo hizo famoso La Pantoja Pero estamos haciendo En vals Eso está saliendo Muy bueno también Este disco Es muy para afuera Muy para la gente joven Sin perder un poco A la esencia Para que la gente Conozca de nuestro vals A nuestro estilo Y que mi música Se pueda escuchar también En todas partes En todo el mundo Dentro de esa producción Romance es la Guzmán Está la canción De Alex Muñoz Un gran compositor Aquí en el Perú Y creo que en todo el mundo Porque en todo el mundo Le han grabado Alex es un gran amigo mío De una excelente persona De verdad Cuando empecé Mi travesía De grabar este disco Romances Fue una de las personas Que me apoyó Es más Cuatro canciones Son grabadas ahí En su estudio Ahí M Music Y él Estábamos un día Pues te cuento Esta anécdota Estábamos un día Ensayando Y viendo Qué más Qué canciones Podemos poner A esta producción A Romances Y Alex Entra al estudio Y yo le digo Alex A mí me gusta Tu canción Esta Juraste quererme Juraste amarme Por toda la vida Pero vas dejando Sombras y fracasos Y uno rende herida Y Alex me dice Ya, saca la guitarra Saca la guitarra Y yo cojo el cajón Yo cojo el cajón Y me pongo a tocar Podemos hacerlo en vals Le digo así Y comienzo a tocar el cajón En vals El chico agarra La guitarra Me pone la nota Y Alex me dice No Esta versión Me gusta más que todas La tienes que hacer Y yo Va para mi disco Le dije así Y fue así Una locura Grabamos ese momento Recuerdo Que lo grabamos Está en YouTube Está en el canal De Alex Grabamos ese momento Y yo estoy Como que a un ensayo Y es una de las canciones De este disco De Romances La Guzmán Es una de las canciones Que más me piden Aquí en Lima O el lugar Donde voy a cantar Porque Si la pandemia Nos ha dejado Como te digo No tenemos shows En vivo Pero Las tenemos virtuales Y gracias a las redes sociales Esta canción Ha pegado mucho Es tu hipocresía Siempre me la piden Y esa es Parte de Romances La Guzmán ¿No? Con unos grandes Grandes músicos El productor Como te digo Pedro Maceda Que es hijo Del maestro Paco Maceda Y César Chima Que se encarga De todo lo que es Mezcla y masterización A veces pone su guitarra Es un chico Que hace de todo Músico total Y que es parte De mi grupo La Guzmán ¿No? También tengo Un gran amigo Que se encarga De todo lo que es Redes sociales Y prensa Porque él trabaja En una prensa Muy conocida aquí En la que es La República Y se encarga De todo lo que es La prensa ¿No? Hemos armado Un grupo Pequeño Pero Un grupo Que quiere Que Mayra Guzmán Salga Se conozca más Por todo el mundo Y de verdad Que estoy muy agradecido Por mi grupo De trabajo Son lo máximo Lo máximo Tanto en la música Como fuera de la música Es una familia Que hemos hecho Y de verdad Y de verdad Me doy gracias a Dios Por haberlos conocido Paralelo Paralelo Está Dime Dime Prácticamente Es todo un equipo Y me acordé Y me acordé Eso de equipo A que no saben Amigos televidentes Mayra Guzmán Es hincha muerte De Alianza Lima Si no me equivoco ¿Verdad? Ahí está Alianza Lima Toda la vida Y yo no voy a decir No voy a hacer más comentarios Porque hace poquitos días Nos fueron dando una lección Aquí la selección peruana Y eso sí que me sonroja Pero bueno Así es el deporte Hay que perder Así es el deporte Así es Hay que ganar Esto es como el amor Esto es como el amor A veces de pronto Todo feliz de la vida Luego bien no sé qué Y nos abrimos Ya pues Pero eso no quiere decir Que hay que quedar En bronca Como se dice popularmente La palabra Lo que sí se puede cantar Por ejemplo Esa canción de Alex Que dice tu hipocresía Pero aquí te quiero hacer Un pequeño comentario Mira La primera canción Mira yo la he cantado En muchas ocasiones ¿Por qué? Porque a veces Hay que hacerse loco pues Porque uno ya termina La relación Y por ahí La muchacha quiere regresar Y entonces uno coge la guitarra Y le dice Usted me dice Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos a vivir Algo importante No, no Discúlpeme No me acuerdo de usted No me acuerdo Ahí sí lo sé Tremenda letra Claro Y con eso ya me lavo las manos Y ya no regreso pues Porque las demás también Tienen derecho A compartir un poquito De la vida de uno Pero bueno Mira otra canción ¿Qué será de ti? Lo grabó hace Hace pocos años Talía Una versión romántica A sí mismo Es que Toda modernización Correcto Bienvenido sea Pero No ha perdido La esencia Como bien nos ha dicho Reiteradamente Mayra Ahí está El ritmo No pierda La esencia peruana No, el vals Ahí está el vals Claro Claro, ahí está el vals Ahí está la caja Instrumentos nuevos Como dice ahí El piano El cello En esa otra canción Que ya vimos Algo espectacular El bandoneón En la Argentina Qué lindo Pero no pierde Su esencia Y eso Debemos aprender Algunos artistas No todos Algunos artistas ecuatorianos Que si tenemos ahí un ritmo Te comento Mayra Por ejemplo Aquí hay un ritmo Tradicional ecuatoriano Que es la tonada El albazo El pasacalle El fosincaico El yarabí Pero hay ciertos artistas Le pongo en comillas Y ellos saben muy bien A qué me refiero Porque yo soy un crítico frontal Y desde que fui dirigente nacional De la Federación Nacional De Artistas Profesionales En el Ecuador Yo he sido muy frontal Que hay que respetar lo nuestro Y no ser fascidistas Cojo un ritmo hecho Y lo destruyo Y aquí lo mal denominamos Chicha Sin darse cuenta Que la chicha Es un prebaje De nuestros incas Y aquí lo metemos Con la música Vamos a bailar A ritmo de chicha Por Dios En algún momento Tienen que entender Que ese ritmo no existe Vaya al omnipotente Internet Consulte En el diccionario Y qué dice ahí Chicha Busque su significado Busque su etimología Y van a ver Que no es música Pero aquí mira Así nos Así deterioramos Nuestros ritmos tradicionales Y en cambio En Perú Imagínense Mayra Guzmán Correcto Hagamos ciertos ajustes Técnicos Para entrar a la nueva generación Pero eso sí Cuidado con perder El ritmo Y los instrumentos Originales Del Perú Y eso es No, sí Siempre la guitarra Y el cajón Tiene que ser presente Y el toque del vals Sí Algo extraordinario Lindísimo Bueno Hemos hablado bastante Y justamente Yo quiero Antes de entrar A esta parte De estas canciones Que vamos a ver Quiero decirte Que gracias justamente A mi querido Alex Muñoz Que en este instante Seguro nos está Sintonizando Y a mí yo nos mando Un mensaje por ahí Justamente gracias a Alex Veíamos una cantidad De videos Y digo Que voz maravillosa Dice la Guzmán Extraordinario Por favor Pásame el contacto De inmediato Y que si no me lo pasas Yo cojo un avión Y me voy a Lima Con mascarilla Y todo Que la localizo O la calizo Sí Será casada Será soltera No sé No me interesa Porque yo me voy a verle Para una entrevista Una vez mi manager Me dijo La manager De los equipos Me dijo Tú en tu casa Eres casada Pero en el escenario Eres soltera Así es que yo Me voy a ver En el escenario Porque voy por una Mayra Guzmán soltera No, no, no Eso sí Con mucha altura Con mucho respeto Pero así somos los Estamos en el programa Por eso se llama Musicalmente entre amigos Por lo tanto A mi querido Alex Gracias definitivamente Porque él igual Está conectado Con grandes artistas Como tú Y justamente En lo que vamos a ver Después de En la creación En la canción De la autoría De Alex Muñoz Somos traviesos también Vamos a hacer una fusión De tu video original Con las travesuras Que grabas En el estudio De Alex En vivo Para que vean Que así es natural Y así también Nosotros somos Relajosos ¿No? Por lo tanto Sí, vamos a ver Me encanta Quiero verlo Y obviamente Mientras hemos ido Dialogando Los amigos televidentes Han podido disfrutar En pantallas alternas De cómo en la travesura Como se dice Un video hecho en casa Y viendo cantando Con Alex Y los demás Y Mayra Ahí informalmente Ya pues cantemos Ahí sentémonos Y échale Y las chelas No salen Porque las chelas Están al cacate Las cámaras Pero bueno Están helando Están helando Eso Se están poniendo heladitas Mi querida Mayra ¿Qué te parece Si invitamos a ver Estas preciosas canciones Como es Amnesia Que será de ti Y esto que me cogiste De sorpresa Este ritmo Afro No sé cómo Afro El anillo ¿Para cuándo? Eso Ahí está Ya me jodiste Porque ya le hiciste Acuerdo La que sabemos Ya decir Que fue Ya van como 30 años El anillo ¿Para cuándo? Yo también Digo lo mismo Ahí está Ahí está No olvides el anillo Porque por acá Andamos buscando Los que todavía Hemos ofrecido No más Ahora sí amigos Televidentes Disfruten esto Porque en el siguiente bloque Les vamos a presentar Obviamente Otro precioso video De Mayra Guzmán Y ahí les presentamos La sorpresa Del tema De Alex De Alex Muñoz Justamente Hipocresía Ahí van a ver La travesura Disfruten amigos Televidentes De esas versiones Maravillosas De hecho Bajo otro criterio Para las nuevas generaciones Y regresamos Y regresamos De hecho Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo fue un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primaveras Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo pero yo no lo recuerdo Y que no lo recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primaveras Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo pero yo No, no lo recuerdo MB Producción y musicalmente entre amigos promueven el arte y la cultura de los pueblos Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales Esto es Con Respeto MB Producción 16 años Junto a ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Anocheció y necesito saber Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está echando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está echando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está echando atrás Yo necesito saber, ¿qué será de ti? MB Producción, evolucionamos 16 años, junto a ti MB Producción, porque primero es lo nuestro Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Me pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Hueles como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta Así, así que a mí me gusta, como muerde la fruta Si sale de noche me asusta, si mamá conoce la ruta Así, así que me gusta, si ya aquí, papi estoy pa' ti Dale atrás, ya si somos la cell brown Don't stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque, papi tienes la clase Cuando apenas la toque, con un rock con 13 bases Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo va a cuajado 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 No te pido nada, yo no soy mujer regalada Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' ya Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Y el anillo va a cuajado Y todo bailando conmigo Y el anillo va a cuajado 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 Un, dos, tres, y ¡ah! Buenas noches amigos televidentes, soy Carolina Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a este subsegmento Hablemos de lo Importante. Como siempre les voy a presentar a una invitada especial, como todas las semanas siempre tratamos de darles los tips para ustedes que puedan desarrollarse en cualquier ámbito, por eso te doy la bienvenida María Fernanda y queremos conocerte, por favor, preséntate para todos nuestros amigos televidentes. Muchas gracias, Caro, gracias por la invitación. Pues sí, guayaquileña de nacimiento, tengo sangre cuencana y lojana, me encantan los retos, las cosas nuevas, luchar por lo que quiero. Me gusta mucho compartir mis experiencias. Vengo de una familia de profesionales honorables de Guayaquil. Me gradué en escuela y colegio en la institución Sagrados Corazones. Mis estudios universitarios los hice en la Universidad Católica Santa Diego de Guayaquil, donde tuve mis mejores experiencias. Me formé como profesional, me formé como ser humano. Ahí es pues donde saco como, bueno, mi carrera como psicóloga educativa, que ya llevo 12 años de experiencia. Tengo una familia maravillosa, que es mi fuerza, es mi fortaleza, un esposo que no solamente es mi esposo, sino que es mi mejor amigo y dos hijos maravillosos, que son pues mi pilar fundamental. Creo en Dios, por sobre todas las cosas. Siempre he tenido como referente mi abuela, que es mi base de amor, mi madre, mi ejemplo de lucha y mi padre, un excelente profesional. Muchos, muchos proyectos todavía por cumplir. Esperemos a ver qué pasa. Gracias. María Fernanda, muchas gracias por tu tiempo. Entonces, María Fernanda, entonces queremos saber y sacar de ti algo que nos puedas indicar sobre cómo podemos hacer una verdadera inclusión educativa. Pero antes de que nos digas eso, queremos saber que nos expliques qué es el término inclusión para poder entender todo lo que nos vas a decir. Listo. La inclusión es nada más y nada menos una aceptación a la diversidad. Aceptar que todos somos únicos, pero al mismo tiempo somos diferentes, que tenemos esos derechos. Te cuento que según el acuerdo ministerial 02012, indica que todos tenemos derecho a una educación. No podemos discriminar absolutamente a nadie. Entonces, la inclusión es aceptar las diferencias de las personas. Entonces, ahora sí nos puedes decir cómo podemos hacer una verdadera inclusión en el sistema educativo. Aceptando la diversidad. Cambiando la metodología de adaptación a adaptación curricular. Propiciando y capacitando al docente. Una de las cosas primordiales para que el estudiante o el niño con necesidad educativa en el ámbito educativo trabaje de manera correcta es bajo una adaptación curricular. El docente tiene que estar totalmente preparado. Tenemos que entregarle las herramientas de manera práctica para que ellos pongan y lo apliquen en las clases. Si no, el estudiante no va a poder tener sus resultados. Hablar mucho con los padres de familia frente a una realidad. Tenemos que darnos cuenta que cada ser humano es diferente, que es único, que tiene talento, que tenemos nuestras habilidades y ellos también los tienen. Amar a ese ser que es diferente es muy poquito, un poco difícil, pero tenemos que ir aceptándonos como somos. Y eso comienza desde el hogar. Mucho ojo, desde el hogar. Entonces, tú has sido la indicada, como decía, hablábamos tras cámaras. Decíamos que entonces debería el ministerio tener muchísimas personas con capacidades como tú, profesionales como tú, para poder ser el apoyo real de los educadores, de los profesores, como nosotros les llamamos, para ahí poder ser ellos que nos guíen a nosotros como padres en este tiempo, sobre todo. Y como decíamos, tras cámaras decíamos, nosotros ahora somos los ejecutores, ¿no? Los que estamos ahí ayudándoles, reforzándoles en casa. Entonces, yo creo que... Sí, sí, claro. Es duro, es duro porque nos encontramos bajo online. Entonces, no es lo mismo impartir una clase de manera online que impartir una clase de manera presencial. Ahorita el docente es asesor a un padre de familia. Quienes hacen el trabajo netamente con los... con los estudiantes de necesidad educativa son los padres. Entonces, es un poquito más complejo esto. Donde realmente se puede ver el trabajo del docente, el trabajo del equipo, quienes están atrás de los estudiantes con necesidad educativa en la manera presencial. Pero eso es como decir, una lucha de día a día. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias por darnos estos tips que necesitamos acá en la casa. Como siempre nosotros decimos, Chachipé les pide que prioricemos lo importante sobre el urgente. Y en este tiempo, lo más importante hoy son nuestros hijos. Ahora necesitamos saber mucho más para poderles ayudar en lo educativo. Así que estaremos viéndonos en un próximo programa. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga mucho y gracias a ti. Muchas gracias también. En verdad que yo me quedé un poco preocupado. ¿Y el anillo, pa' cuándo? ¡Ay! No sé allá en Perú, pero aquí somos nosotros bien serios. Los hombres ecuatorianos primero somos fieles, segundo somos bien serios. ¿El anillo, pa' cuándo? Espérate nomás. Lo que pasa es que aquí en Perú prometen y no cumplen. Entonces, uno dice, ¿el anillo para cuándo? Ya muchos años. Como tú que tienes 30. Los amigos peruanos, los hermanos peruanos, son los que nos dieron el mal ejemplo a los ecuatorianos. Y nosotros también aquí andamos ofreciendo, ya, 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 sí, 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 vete pa' acá, pero ya, ya, después. Y no sé hasta cuándo, pero, y lo que es más, no solamente se ofrece el anillo, pa' cuándo, a una, sino por acá, por allá. ¡Ah! Las travesuras que nos... Es por eso que viene después la canción Agnesia. No la recuerdo. ¡Ja, ja, ja! Mejor así. Ahí lo combinamos muy bien. ¡Qué lindo! Pero bueno, ahora sí, estábamos yendo a hablar sobre los proyectos y algo que estás haciendo, eso que estás trabajando en el estudio de grabación y así también como para visualizar, obviamente, un video. Cuéntanos algo al respecto, por favor. Sí, hay muchos proyectos. En la pandemia, entre la pandemia, volvimos, como te digo, a retomar la producción Román Salo Guzmán. Más que segura que este año ya estamos lanzando, ya con una conferencia de prensa, para todos, para todo el Perú y para todo el mundo. Espero que me acompañes. ¡Por supuesto! ¡Por favor! Estás totalmente invitado y si no puedes venir, yo voy. ¡Ay! Ahí está. O mejor nos vemos en Tumbes. ¡En Tumbes! Yo viajo un poquito, yo viajo un poquito. Y ahí sí que se armó la paz. Sí, encantada. Yo feliz, feliz. Bueno, este año apareció, en media de la pandemia, un productor que es internacional, un productor que le ha grabado, ha hecho la producción de Gianmarco Ciniago, que es conocido aquí, que hizo Los Valses, un disco que hizo en valses. También, bueno, ha hecho producciones como de Tania Libertad, que es muy conocida aquí en México. Ha hecho producciones a la señora Eva Young. Yo conozco a este productor que se llama Ricardo Giebellini. Lo conozco porque él hizo mi segunda producción, Mayra, desde Buenos Aires. Después de muchos años nos volvemos a encontrar. Me vio y entonces me llama y me dice, Mayra, te vi bailando. Yo, ¿quién habla? Soy Ricardo Giebellini. Y yo, emocionadísima, después de muchos años me has abandonado. Pero me dice, no te he abandonado. He estado pensando qué podemos hacer. Y me llamó el día siguiente y me dijo, ya tengo lista la producción que quiero hacer contigo. Ya mandé a grabar todo lo que quiero hacer a Buenos Aires con el director musical Daniel García, que es un capo en Buenos Aires. Te he mandado, ahorita vamos a empezar con dos canciones. Y así hemos estado todos los meses, dos, dos. Y ya estamos prácticamente a punto de terminar la producción, que se va a llamar Mayra desde Buenos Aires. Esta producción voy a lanzarla directamente en Buenos Aires, porque yo quiero hacer la conferencia de prensa allá. Porque todos los músicos son de allá, la producción entera es de allá. Obviamente yo tengo un home studio en casa donde grabo mi voz y ellos allá masterizan y mezclan y todo. Hemos hecho pequeños videos, no por el tema de la pandemia, no hemos hecho videos, videos click grandes, pero hemos hecho videos para que la gente vaya conociendo de qué se trata esta traducción. Hemos hecho El Regreso de Mario Cabañaro, es un compositor peruano, es un vals dedicado para Arequipa. Es una canción muy hermosa, pero algunos se han dado cuenta y algunos no, que esa canción está embalada y algunos dicen que es la versión del vals más hermoso que ha podido escuchar, pero algunos sí se han dado cuenta que es una versión embalada. Hemos hecho un Que Somos Amantes, es una locura este disco también, es una locura. Mayra desde Buenos Aires, que es un proyecto que también pronto va a salir. Bueno, cuando también podamos ir hasta Buenos Aires y poder presentar la producción, porque sí, mi idea es presentarla allá. Y va a dar que hablar esta producción. Ya dio que hablar, hemos hecho, no sé si tú has escuchado Ojos Azules, es una canción poliviana. Es una preciosa versión que tú has hecho. Aquí es muy conocido como folclor, ¿no? Que han interpretado grupos folclóricos o lo han hecho a ritmo de cumbia, pero tu versión es clásica, es extraordinaria. Ojalá, ojalá el tiempo nos dé aquí en el espacio que tenemos en la televisión de señal abierta, porque en la red uno puede estar toda la noche, pero en la televisión, como estamos de señal abierta, obviamente todo tiene su espacio y nosotros tenemos los 120 minutos que estamos aprovechando al máximo. Esa versión de Ojos Azules es preciosa. Si no llegan a escucharla, vayan a La Guzmán Oficial Perú en mi canal de YouTube y ahí lo van a escuchar. Es una versión que la hemos hecho en rock, de la mano de Lucho González, la reglista, su hijo en la batería, también está un gran guitarrista, guitarra eléctrica. Es una locura esta canción, está espectacular. Ese disco va a dar que hablar. Mayra desde Buenos Aires también, otro bebé, entonces se viene el tercer y cuarta producción para todos. Gracias a Dios hemos trabajado musicalmente en la pandemia en casa, pero lo estamos haciendo con mucho cariño para todos. Realmente algo espectacular y mira, justamente MB Producción, que es esta empresa, tiene un semillero que es de un centro de práctica musical y formación de artistas populares, dice. Y a mis pupilos, dentro de los poquitos que ya están integrándose en las respectivas aulas porque manejamos un edificio como MB Producción, yo les he hecho ver, les hice ver el video de Ojos Azules, una mujer maravillosa, canta hermoso, una voz preciosa como es la Malu, que canta conmigo en dúo música romántica, así también música de ritmos ecuatorianos. Y también es la vocalista principal de agrupación Eclipse, de música romántica del recuerdo. Con ella tenemos un proyecto fabuloso que me atrevo a pensar que con tu predisposición, qué lindo sería hacer algo, hermanar más a las voces de nuestros dos países. Me encantaría. Sí, sería lindísimo. De verdad, hacer un fit, hacer un fit con Malu sería lo máximo contigo. De verdad, cuenten conmigo. Bueno, a mí más me gustaría, a mí más me gustaría hacer un hijo, ¿no? O sea, que sería muy, de una vez, o sea, para hermanarnos más, pues, pero no, es un hijo. Es que tú dices, ya tengo un hijo, es una producción. Claro, nuestras producciones son nuestros hijos. Mira, tú ya me entendiste mal. Yo tenía que hacer un hijo, un hijo de la producción. Sonó raro, nada más. No, pero realmente con la mano hemos conversado y está emocionadísima. Y a ellos, a mis pupilos, les decía, miren, sin destruir la autenticidad de la música, miren qué maravilloso. Y ahí vemos a gente joven tocando, como tú dices, guitarra eléctrica con distorsión, el bajo con un slap extraordinario y un poco de cosas. Y tu voz espectacular de ojos azules, algo lindísimo. Yo les hice ver para que sirva como modelo a lo que se debe hacer la música, respetando su autenticidad y, obviamente, con una voz extraordinaria que tiene nuestra invitada especial. Mi querida Mayra, para no irnos contra el tiempo, les invito, amigos televidentes, a que veamos estos dos preciosos videos de su última producción, que es desde Buenos Aires, porque luego vamos a regresar para escuchar su mensaje final. Y, mientras tanto, a Alex Muñoz le tenemos comiendo las uñas, porque dice, que ahora veo, que ahora veo la fusión de hipocresía. No, eso le vamos a dejar para el último. Hasta eso, que siga alimentándose de chelas, dale, Guzmán, que ya está mejor de su salud y eso es bueno. Por lo tanto, amigos televidentes, y regresamos para la parte final. Quería verte, inolvidable, tierra querida, arequipa ciudad blanca de mi amor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecida por la pena de los hijos que se van. Tuvo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Ahora, arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Será, será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. MB Producción y Musicalmente Entre Amigos. Música 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 Ojos azules, no llores, no llores, no llores ni te enamores. Música Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Música Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Música Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Música 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 En una copa de vino, quisiera tomar veneno. Música Veneno para matarte, veneno para olvidarte, veneno para olvidarte. Música 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 Estamos de regreso mis queridos amigos, me siento un poco melancólico. Música Porque lamentablemente llegamos a la parte que hay que decir, bueno, vamos a despedir el programa. Música Pero muy contento de disfrutar todos, todos los videos. Música Y miren, las ultimas canciones que acabamos de ver, lo nuevo que esta haciendo La Guzmán, como también lo conocen. Es algo extraordinario, ver la instrumentación, ver el trabajo en producción, algo lindísimo, definitivamente esto va a ser otro éxito y no solamente en Perú, sino en el continente y como bien lo dijo, recorre sus canciones en el mundo, por Europa y por Asia, por donde vaya. Mi querida Mayra, déjame decirte que ha sido una verdadera satisfacción, un honor conocerte virtualmente y para la presentación de tu obra que vas a hacer allá en Lima también, si Dios permite y todo se pone ya con la nueva normalidad, ¿por qué no? Si estamos tan cerca, viajar, conocerte personalmente, darnos un abrazo de hermanos latinoamericanos, hacerte una entrevista en vivo, compartir como se dice el show, hacerte unas tomas extraordinarias, dialogar con tu público, bueno y una infinidad de cosas más y lo que es más, conocer parte de tu país, ir a comer algo tradicional de tu vecino país, para nosotros vecino país sería lindísimo, porque me han dicho que tú sabes cocinar más o menos. Así me dijo Alex, yo iba a decir mucho, pero no, más o menos, unos ceviches por ahí más o menos. No, 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 porque yo he cocinado, pregúntale a Alex que él ha comido mi tacu-tacu de mariscos, así que y él me ha llamado especialmente a decirme que delicioso, así que que no me diga que cocino más o menos. Sí, es otra cosa que me apasiona, estudié dos años y medio cocina. Uy, ya no, con razón. Soy muy apasionada de la cocina, me encanta, es más, tengo mis marcas en las manos de que me quemo las ollas calientes, pero me gustan, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho cocinar la comida tradicional de mi país, me gusta fusionar también un poco, un poco, es como el arroz con mariscos que es muy tradicional aquí, pero yo lo hago muy diferente, yo lo hago un poco más italiano, le he hecho queso, le he hecho leche, es diferente, pero amo cocinar, así que muy pronto voy a estar también allá en Ecuador, en tu país, cocinándote un poco. Miren ahí, ahí vamos a estar con Guzmán Lagourmet. Guzmán Lagourmet. Eso, vean amigos evidentes, Guzmán Lagourmet, definitivamente, no, no, yo te decía de bromita nomás que Alex, no, Alex me dijo no, algo maravilloso y lo que es más, quedamos en el acuerdo que si esto pasa pronto, Dios quiera en los próximos meses hacer una presentación, él me dijo no, mira, nos podemos ir con Mayra, hacer un show allá, no solamente aquí en el centro del país, sino en el lugar que se pueda coordinar unas presentaciones en vivo. Feliz, de verdad que sí, sería el día lo máximo. Sí, todo a ello para tener aquí la visita y por qué no, artistas ecuatorianos también en su momento han viajado a Perú y hemos compartido el escenario, por lo tanto, eso está en los planes, que Dios quiera que todo se apacigua y que nos mantengamos vivos, con buena salud, está en los planes hacer un espectáculo extraordinario aquí en el Ecuador con ustedes, con otros grandes artistas que igual se han comprometido, desde Argentina como Orlando Netti, Nico Fabio, hasta la última semana que estuvimos con Sandro Giacob desde Italia, decía por favor, para estar allá en el Ecuador, ¿eh querido? ¿Qué le haremos? No sé, pero aspiramos, aspiramos realmente tenerles aquí a todos ustedes. De verdad que sería lindísimo, sería lindísimo. Hay un proyecto extraordinario que he empezado aquí a trabajar con todo el equipo administrativo de MB Produción, para en los próximos meses sacar a la luz y hacer una cuestión para el mundo, algo realmente extraordinario, que requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere todo, pero vamos a ver qué tanto las autoridades, especialmente la cultura de mi país, Ecuador, realmente le importamos. Ahí es cuando les queremos ver, si realmente apoyan estas ideas que unifica, hermana a los países, y no solamente del continente, sino que del mundo, porque tenemos extraordinarios contactos. Igual ha dicho Juan Bau, Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, dice por favor, yo quiero llegar al aeropuerto de Ecuador y darte un abrazo personalmente y dar mi contingente a una cosa que esté en mente, que venimos preparándole bien bonito. Así es que, ten la plena seguridad que aquí como vecinos, Alex Muñoz, la Mayra, o la Guzmán, perdón, la Mayra Guzmán, o Mayra Guzmán, que me confundo, lo vamos a tener aquí. De hecho ya has venido, igual que Alex ha venido acá al Ecuador, pero vamos a organizarnos desde este lado. Por lo tanto, mi querida Mayra... Sería fascinante. Sí, seguro, segurísimo, va a ser algo extraordinario, que próximamente le estaremos haciendo llegar ya novedades al respecto. Mi querida Mayra, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero déjame reiterarte el agradecimiento y decirte que yo lo he pasado, mira, maravillosamente con una preciosa mujer, con un ser humano maravilloso, con una humildad, con una sencillez, diciendo las cosas como son, porque también debo decir, he tenido ingratas experiencias, no de entrevistarlos, sino de que ya cuando hemos hecho los contactos, me han puesto tantos condicionamientos, hasta me han puesto cifras económicas, que he dicho, no, mejor yo quiero trabajar con la gente que realmente ama la música. Y una de ellas ha sido Mayra Guzmán. Por lo tanto, mi querida Mayra, yo te agradezco infinitamente. Yo quisiera escuchar, por favor, tus palabras finales para Ecuador y el mundo. Y obviamente, ahora sí, que ya se remate de una vez Alex Muñoz, porque de cierre vamos a mandar la canción en fusión de la hipocresía y lo que alcance en el tiempo si nos queda. Por favor, tus palabras finales. Bueno, estoy sin palabras, de verdad que me he sentido tan como si estuviéramos cerca, como si estuviéramos presente en vivo. Gracias por la invitación, gracias por querer mi música, gracias por compartir mi música, que de verdad lo hago con mucha humildad, con mucho cariño, porque yo amo la música desde muy pequeña. Y para mí el cantar es como si querer llegar a los corazones de todas las personas y que los oídos de todo el mundo se llenen de mi voz, ¿no? Pero lo quiero hacer con mucho respeto, con mucho respeto al público, con mucho respeto a la música, con mucho respeto también a la música de mi país y la música que hago de diferentes partes del mundo. Estoy tan agradecida, de verdad, por esta hermosa entrevista. La he pasado súper bien. De verdad, me encantaría conocerte en vivo. Y bueno, acá tienes una Mayra Guzmán, la Guzmán, para lo que quieras, para lo que sea, musicalmente. Sí, que quede claro eso. Y nada, ojalá que pronto nos podamos ver. Estás invitado, por supuesto, a Perú, a que podamos compartir, sea el momento que sea. Y yo encantadísima de poder viajar para allá, a poder conocerte, conocer lo que haces. También me contabas que tu esposa, ¿tú? No, no, no es mi esposa. Es una compañera del arte musical que hace muchísimos años hacemos. Y justamente es un proyecto extraordinario. Y obviamente la Malo está recorta, que contenta, saber que hay esta probabilidad, con tu predisposición, de hacer algo maravilloso, que estaremos coordinando, porque sería algo espectacular. Y yo le dije a la Malo hace unos días atrás, le dije, mira, si es que logramos coordinar, porque Mayra Guzmán no es Mayra Guzmán solamente, sino que hay manager, hay representantes, como todo un equipo que trabaja y no se puede uno de pronto abrir la boca así porque sí, ¿no? Hay que ser muy responsables y respetuosos de las personas y de sus profesiones. Coordinamos esto, dije, mira, nos vamos por la Malo a Perú. Y yo le dije, para irnos conociendo, nos vamos en mi carrito. Claro, hay que coordinar asuntos de trabajo por aquí y de por allá, pero que sería un sueño maravilloso ir y lo que es más, hacer lo que tengamos que hacer en la parte musical allá. Y seguro que la Malo está, que salta de maravillas, estaremos coordinando. Y ahora sí, mi querida Mayra. Sí, yo encantada, yo encantada. Y quiero decirle a tu público que muchas gracias, que conozca, que investiguen un poquito más de lo que es mi música en mi canal de YouTube, como La Guzmán Oficial Perú o Mayra Guzmán, y ahí van a salir todas mis canciones. Síganme en redes sociales, siempre estoy bajando canciones, cantando en la esquina de mi casa, en mi comedor, en mi sala. Siempre, todo el día estoy cantando. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se llenen un poco más de lo que hago y que conozcan lo que hago. Me siguen en redes sociales como La Guzmán Oficial Perú, igual en Instagram como mi página oficial. La Guzmán Oficial Perú, para todos. Y muchas gracias a ti por mi invitación. Gracias, de verdad, de corazón. Te mando un abrazo enorme. Y un beso enorme para todo Ecuador y todo el mundo que te ve. Igual para ti, mi querida Mayra. Muchísimas gracias por esa predisposición. Y el tiempo nos faltó para dialogar, pero sin embargo, que nos dé el tiempo, porque también yo lo personal no quiero dejar de compartir con ustedes, amigos televidentes y de todo el mundo que nos siguen en la red, ese tema maravilloso que dice You My Everything, que es Eres Todo. Para mí es un tema, una versión inglés de Santa Esmeralda, porque yo lo hemos entonado en la versión del grupo Santa Esmeralda de la década de los 80, y Mayra Guzmán lo hizo en español, una versión extraordinaria. Vamos a disfrutar ese tema maravilloso. Y por supuesto que quedas en el corazón de todos los ecuatorianos y del mundo. Dios te bendiga, mi querida Mayra Guzmán, y seguro nos volveremos a ver. Y un proyecto que se viene, Dios permita que la pandemia se vaya ya y para siempre. Y hay muchas cosas maravillosas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos, este planeta es de todos. Aquí todos somos hermanos. Por lo tanto, mi querida Mayra, que Dios te bendiga. Igualmente. Amigos televidentes. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, mi querida Mayra. Y lo dejo con esto, hipocresía. Por supuesto, ahora sí, he hecho una fusión extraordinaria. Ahora sí, mi querido Alex, disfruta tu creación. Hasta la próxima semana. Chao. Eres todo. Todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz. La fuerza que conduce mi existir. Solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu ausencia se dispensa en mí. No queda más espacio, mi vivir. No queda más espacio, mi vivir. Eres tú, mi luz. Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor. No, Dios, tú, mi amor. No queda más espacio, mi amor. No queda más espacio, mi amor. Nunca más tendré temor pues con tu amor volví a sentir y a renacer Si me abrazo a ti yo siento que tu esencia se disperse en mí No queda más espacio en mi vivir, eres tú, mi luz Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré y miré en océanos profundos por saber de ti Eres todo en mí por siempre y para siempre desde que te vi Nunca más tendré temor pues con tu amor volví a sentir y a renacer Eres todo en mí MB Producción y Musicalmente Entre Amigos promueven el arte y la cultura de los pueblos Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales Esto es con respeto MB Producción 16 años junto a ti Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una renda herida Solo soy yo un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Si llevas llavete no me hagas más daño Fuera de mi vida llevo tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy yo un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti Nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás juguete no seré más Ahora te tienes que ir Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Si te vas ya vete No me hagas más daño No me hagas más daño fuera de mi vida Llevo tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy yo un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, 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 vete de aquí Nunca, 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 jamás juguete no seré más Ahora te tienes que ir Nada, 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 vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Tu falso amor, tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más, ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Tu falso amor, tu hipocresía Tu falso amor, tu hipocresía M.B. Producción Evolucionamos 16 años, junto a ti M.B. Producción Porque primero, es lo nuestro